¿No hay una posibilidad de que te estés equivocando? No, ninguna. ¿No tenés un poco de consideración? Si me hubieses escuchado esto, no hubiese pasado. ¿Me podés mirar a los ojos? ¿Qué querés? ¿Estás segura que esto es lo que querés? Sí. ¿Qué querés? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Me podés dar el reloj que lo necesito? ¿Eso es lo que querés? Sí, solo eso. Bueno, pero te lo doy y te vas. ¿Estás segura? ¿No me vas a dar otra oportunidad? ¿Cómo podés tirar a la basura tantos años juntos? ¿No confías en mí? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas a confiar en mí? ¿Cómo te tengo que tratar? Pasa que vos sos ingenua. ¿Te pensás que podés hacer lo que querés? ¿Te pensás que me podés olvidarte un día para el otro? ¿Que me podés borrar así como si nada? Mi amor, pensá un poco. Pensá. Cuando te encuentres sola, con nuestros amigos y yo no esté. Cuando estés en la cama sola. Cuando vuelvas del trabajo con ganas de hablar. Terminá, ¿querés? ¿Recordás el objeto que vimos, mi alma? Aquella mañana hermosa de verano. A la vuelta de un sendero. Una carroña infame. En un lecho sembrado de piedras. Las piernas al aire como una hembra lúbrica. Ardiente y exudando los venenos. Abría de una manera despreocupada. Y cínica. Su vientre lleno de exhalaciones. Las moscas bordoneaban sobre ese viente pútrido. Del que salían negros batallones de larvas. Que corrían como un espeso líquido a lo largo de aquellos vivientes harapos. Todo aquello descendía. Subía como una marea. O se lanzaba chispeando. Hubiérase dicho que el cuerpo, inflado por un soplo indefinido, vivía multiplicándose. Y este mundo producía una extraña música. Como el agua corriente y el viento. O como el grano que un cosechador, con movimiento rítmico, agita y revuelve en su tamiz. Las formas se borraron. Y no fueron sino un sueño. Un esbozo lento en concretarse. Sobre la tela olvidada. Y que el artista acaba solamente para el recuerdo. 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 ¿Estás loco? Y sin embargo. Serás igual a esa basura. A esa horrible infección. Estrella de mis ojos. Sol de mi natura. Vos. Mi ángel. Y mi pasión. Sí. Así estarás. Reina de las gracias. Después de los últimos sacramentos. Cuando vayas bajo la hierba y las flores suculentas. A enmohecerte entre las osamentas. Entonces. Mi bella. Decirle a los gusanos que te consumirán a besos. Que yo. Conservé la forma. Y la esencia divina. De mis amores descompuestos. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Dónde se haya gesto altruista que de grandeza se puebla Si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad